Me reclamas seriamente diciendo Que me notas pensativo y que casi no quiero hablar Que todo el día me la paso escribiendo Y quien sabe a que mujeres me voy a serenatear Si supieras la razón de mi silencio Es que una canción bonita yo estoy por terminar Una de esas que me sale del pecho Y que con toda mi alma yo te voy a dedicar Escucha esto que voy a cantar Tú eres como el sol, así de radiante Eres mi canción, tú eres mi arte Eres mi razón para salir adelante Conmigo tú te casaste, por eso no puedes dudar Conmigo tú te casaste, por eso no puedes dudar ¡Anda! ¡Esa brosura! ¿Y pa' dónde voy con esa guitarra? Que no vaya a demorarme, que no me ponga a tomar Y si me encuentro con alguna muchacha Cuidadito con cantarle que se puede enamorar Nena, yo no quiero que tú estés sufriendo Porque tú más que mi flor, eres todo mi jardín Le agradezco a Dios porque te tengo Y lo único que quiero es poder hacerte feliz Escucha esto que voy a decir Tú eres como el sol, así de radiante Eres mi canción, tú eres mi arte Eres mi razón para salir adelante Conmigo tú te casaste, por eso no puedes dudar Conmigo tú te casaste, por eso no puedes dudar Y este es el sonido de mi barrio Y este es el sonido de mi barrio No dices Llore Tú eres como el sol, así de radiante Eres mi canción, tú eres mi arte Eres mi razón para salir adelante Conmigo tú te casaste y por eso no puedes dudar Conmigo tú te casaste y por eso no puedes dudar Tú eres como fue, así de radiante Eres mi canción, tú, tú, tú eres mi arte Eres mi razón para salir adelante Conmigo tú te casaste y por eso no puedes dudar Conmigo tú te casaste y por eso no puedes dudar Porque te amo yo te llevo al altar